Momento de iniciar la cuarta ronda de emparejamientos. La primera carrera en esta ronda, Selene Valera e Iván Fernández. Y por los contendientes, Azul Grantón y Yoridán Martínez. En esta ronda comienzan lanzando en el área de la puntería, las mujeres. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Ahora, es una situación delicada para el equipo de los famosos. Tres puntos abajo en el marcador y quieren reaccionar. ¡Escuchen las bancas! Vámonos, vámonos, vámonos. Eso, Iván. Ahora para el bosque. ¡Al pasto, al pasto! Tan pronto como termine la competencia. Venga, venga, venga. El capítulo de hoy. Al que le falta mucho todavía. Vayan a Xastronen1.com y van a ver todas las reacciones. Van a conocer qué pasó en la convivencia que está pasando por la cabeza de cada uno de los atletas. ¡Pierre con piernas! ¡Venga, Iván, Iván, venga! Ventaja para Iván que va a levantar primero la bandera. Sale Selena a toda velocidad. Yoridán va a levantar la bandera. La derriba, la tumba como puede. Y sale rápidamente a Sur Grantona. ¡Vamos, Zulita! ¡Vamos, Zulita! ¡Vamos, vamos! ¡Empuja! ¡Venga, Selena, zancada! ¡Qué bonita! ¡Corre! Tiene la ventaja Selena en este momento. La futbolista profesional. Le recuerdo a todos ustedes que tendremos dos duelos de eliminación cuando llegue la noche, cuando caiga la noche. Se retira una mujer y se retira un caballero. ¡Ven, no voy a ti! Si pierde, ¡Ven, no voy a ti! cualquiera sea el resultado, el equipo perdedor de esta batalla va a enviar a la mujer y el hombre con el menor porcentaje de victorias de sus respectivos equipos. ¡Se llega Selena al área de la puntería primero! Azul Grantón con el desgaste físico. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vaya, Selena! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Lanza azul! ¡Vaya azul! Se quedó corta en el lanzamiento. ¡Vayan a dos! Dos maneras totalmente diferentes de lanzar. ¡Que abran! ¡Que abran! ¡Vamos! ¡Regresan al área de la puntería! ¡Están iguales! ¡No han atinado todavía! ¡Coloca el primero, Selena! ¡Arriba! ¡Más arriba! Son un total de tres, en tres tubos diferentes. ¡Y arriba abajo! ¡Lanza azul! ¡No se le da el tiro! ¡Que abra! ¡Que abra! ¡Que abra! ¡Que abra! Si era complicado lanzarlo así. ¡Aquí vamos! ¡Está buena la parábola azul! Buscando la parte superior, Selena. Falla nuevamente azul. Selena coloca otro. Le queda uno a Selena. Cambió el tiro azul. ¡Lanza Selena! ¡Falla! ¡Buena! ¡Buen tiro! ¡Azul! Vuelve al tiro inicial. ¡Falla nuevamente! ¡Ahí está el tiro! ¡Coloca uno azul! ¡Bien! ¡Y Selena valera! ¡Allí está! ¡Celebrando y colocando el cuarto punto 6 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Pero aparece la marea roja! ¡Quiere la reacción el equipo rojo! Creo que la neta no estaba haciendo así y ahora sí lo he metido. Sí, 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 sí. Se va a separar. Pero aún así, la parábola sirve porque como que se atoraba y ya está ahí. Sí, sí. Y si la neta no tienes así, se va. ¡Gracias!